¿Cuáles son los productos locales que se venden aquí? Bueno, se venden un poco todo productos artesanos de aquí de Navarra. Entonces, bueno, desde la chivistorra, los espárragos, pimientos del piquillo, el pacharán, chorizos caseros, quesos, tejas, también pan de horno de leña, un poquito todo productos de aquí de Navarra locales. ¿De qué parte de Navarra son estos productos? ¿De qué parte de Navarra? Hemos procurado coger un poco de todas las zonas. Desde la zona norte, de Ribera, zona centro, un poquito de todas las zonas. ¿Qué productos locales están en buena temporada? Bueno, ahora en buena temporada están, digamos, las alubias, las alubias pochas. Tenemos también nueces, que están en la temporada ahora. Y un poquito eso, sobre todo las alubias y nueces están ahora en temporada, sí. ¿Y me puedes explicar la receta de las pochas? ¿La receta de las pochas? Sí, para hacer pochas, bueno, hay que dejarlas el día anterior sobre 8 a 10 horas la noche anterior en agua. Y luego en remojo, digamos. Y luego al día siguiente, pues hay que cocerlas de 2 horas y cuarto a 2 horas y media. Y bueno, la receta, hay un montón de recetas, pues cada persona, igual algunas les echan, pues, un trozo de chorizo, o trocitos de pimiento verde, pimiento rojo, algo de tomate. En general, es que hay muchas recetas al final de lo que son las pochas. ¿Y qué productos son los más caros? ¿Los productos más caros? Bueno, yo creo que de todos los productos hay, digamos, una gama alta y una gama más baja. Pues no sé, tenemos vinos caros, el queso también es caro, porque es muy artesano. Al final, como son productos artesanos, pues al final resulta caros. Nos llegan directamente de los productores y como los elaboran ellos mismos, pues los precios suben. Así que los productos, al final de todos los productos tenemos, pues hay productos caros, sí. ¿Qué día de la semana van más gente en la entienda? Los días de la semana que más gente tenemos es el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Sobre todo sábado y domingo. Porque viene mucha gente de fuera y se quiere llevar productos navarros, entonces, bueno, aprovechan el fin de semana a venir a Pamplona y el fin de semana es cuando tenemos más venta. Sobre todo sábado y domingo por la mañana. Los domingos a la tarde ya no, porque la gente ya se ha marchado la de fuera y ya se ha llevado los productos, sí. Sabemos que la situación económica actual no es buena y hay menos clientes que antes. Sí, bueno, está bajando, el consumo está bajando. Un poquito la gente que tiene dinero, que sigue trabajando, al final tiene miedos y guarda y el que no tiene no puede comprar, pero sí que está bajando el consumo. Yo diría que mucho también por miedo. Bueno, hay mucha gente que lo está pasando mal, pero sobre todo también por miedo. El miedo ese que hay en la sociedad que al final hace que la gente no compre. Si la gente no compra, yo tampoco llamo al proveedor para que me traiga productos. Todo al final es una cadena, entonces sí que se está pasando una gran crisis de consumo, sí. 2 Hola